Así quedó Esteban Gutiérrez, luego de ser agredido por el mismo conductor que minutos antes se le atraviesa y lo atropella sobre la calle 63 con carrera 111. Yo alcanzo por suerte a manipular mi bicicleta y que no me pegue la parte de atrás del bus, pero todo el impacto lo recibe mi bicicleta en el sillín. Todo ocurrió en esta esquina de la localidad de Engativá. Según él, el conductor no contento con atropellarlo, lo recibe a golpes. Viendo que mi bicicleta estaba dañada, fui a reclamarle al busetero, atravieso mi bicicleta enfrente del bus para que no se vaya y el busetero abre la puerta y me recibe con una patada. Según él, trató de escudarse con su bicicleta. Aún así, no logra esquivar los golpes que le propinaba a su agresor con un palo de escoba. Yo quería que llegara la policía de tránsito o alguien para hacer la denuncia como tal, entonces comienzo a hacer tiempo y el señor del bus se voltea, agarra algo, luego me doy cuenta que es un palo de escoba y comienza a lanzarme palazos desde la puerta del bus. De inmediato se agacha para buscar sus gafas y aquí el momento en el que el hombre que conduce el bus casi le pasa por encima. Posteriormente huye del sitio. Por fortuna estoy bien, pero si hubiera sido un mal golpe puedo terminar muerto, pues está cerca la siena. El denuncio fue por lesiones personales e intento de homicidio.